Esta es mi rutina matutina de higiene personal, cero basura. Hola a todos, espero que estén teniendo un día preciosísimo. Bienvenidos a mi canal, yo soy Mishi. Este es un video no muy largo y espero que inspirador para que vean que sí se puede tener una rutina completa de higiene, sin producir basura. Estoy muy consciente de que no todos tienen a su alcance lo mismo que yo o que otras personas. Sí sé que de verdad hay lugares en donde está más difícil, pero hasta hace algunos meses cuando yo comencé con todo eso, yo era de las personas que creían que en mi ciudad era absolutamente imposible, que yo no iba a conseguir nada a granel, sobre todo de belleza o de higiene, y que seguro estaba re dificilísimo lograr este cambio. Pero me bastó con investigar un poquito para encontrar lugares maravillosos, que yo nunca me hubiera imaginado que habían en mi ciudad. Así es que espero que te pase como a mí, que te dé muchas ganas de cambiar, investigues un poquito y te lleves la grata sorpresa de que en tu ciudad es más fácil conseguir todos esos productos de lo que te imaginabas. Y también que te animes a hacer en casa varios de tus productos. Quiero recordarte que en mi cuenta de Instagram, que te está saliendo aquí en este momento, comparto todo mi estilo de vida saludable, mi alimentación, mi amor por la naturaleza, por los animalitos, mi ecología, mi actividad física y todo lo que vivo día a día. Así es que si aún no me sigues por ahí, te sugiero que entres a ver mi perfil. Y la verdad, la verdad, que me sigas. Justo ahora me están viendo ya vestida y arreglada, porque estoy filmando este video y terminando de filmar este video, me voy a ir a trabajar. Pero lo que están a punto de ver a continuación es en realidad, yo como me veo en la mañana justo cuando estoy despertando. ¡Vamos con esto! Y así es como me veo despertando. Todas las mañanas lo primero que hago es desenredarme el cabello. Y utilizo este cepillo, que es de bambú. Y las cerdas también son de bambú. Mi cabello es largo. Así es que lo desenredo desde las puntas y voy subiendo. La verdad es que no se enreda mucho, pero me gusta cuidarlo. Y solo con haberme desenredado el cabello ya me siento como más lista para el día. Después de desenredarme el cabello, me lavo la cara. Para esto me gusta amarrarme el cabello y ponerme una diadema. Sé que la diadema es de plástico, pero la tengo desde que voy en la prepa. Me pongo la diadema para retirar todos los pelitos de mi cara. Y para lavarla utilizo este jabón que tengo aquí. Este es un jabón facial de Lush. Es un producto vegano, al desnudo, viene sin ningún empaque. Y sé que hay muchas personas que no están de acuerdo con esta marca y que me van a poner comentarios negativos al respecto. Pero bueno, es el que utilizo. Me mojo la cara y lo tallo. Y me enjuago con agua. Me seco con una toalla. Después de lavarme la cara, me lavo los dientes. Para eso utilizo este cepillo de dientes de bambú. Y la pasta que utilizo es una receta hecha en casa. De hecho, tengo un video en donde les enseño a hacerla. Si aún no lo han visto, les va a salir aquí arriba una barrita, le dan clic y les lleva a ver el video. Para ponerla en mi cepillo no me gusta remojarlo porque siento que contamino la pasta de dientes. Entonces lo que hago es ayudarme de una cucharita y con la cucharita lo pongo en el cepillo. La cucharita luego la enjuago. También me gusta lavarme la lengua. Y me enjuago como si fuera una pasta normal. Tengo este limpiador de lengua, pero la verdad es que no lo utilizo todas las mañanas. Solo si la noche anterior comí algo, por ejemplo, con mucha cebolla o algún sabor que sea muy fuerte y me despierto y siento que ese sabor feo sigue en mi boca, pues es cuando lo utilizo. Y la manera de utilizarlo es así. La verdad es que ya con el cepillo de dientes me la limpio bastante bien, pero si algún día necesita como extra limpieza, es entonces cuando utilizo esto. Después de tener la cara y los dientes limpios, sigue hidratar la piel. Lo primero que hago es ponerme un tónico que es de agua de rosas. Este yo lo compro a granel y lo pongo en un contenedor con atomizador. Este contenedor es reutilizado de un tónico que una vez compré en Lush. Y nada más lo pongo en mi cara. Lo esparzo bien. Espero a que se seque un poco. A veces para que se seque más rápido utilizo un abanico. Y fíjense que este abanico también es de bambú. Me lo dieron en una boda. Cuando el tónico ya se secó, me pongo crema hidratante. Esta crema hidratante también la compro a granel. Es especial para la cara. Y agarro una pequeña cantidad con mis dedos. Y la voy colocando por toda la cara. Me gusta ponerla también en el contorno de los ojos. Después me pongo desodorante. Para eso tengo dos opciones. La piedra de alumbre. O este desodorante casero. Este yo ya se los enseñé a hacer. Tengo un video en donde les muestro todo como los ingredientes. Si tú aún no lo has visto. Te va a salir una barrita por aquí. Solo le das clic. Y te va a llevar a ver el video. La verdad es que normalmente este desodorante. Yo lo conservo en el refrigerador. Y el motivo por el que lo guardo en el refrigerador. Es porque en donde yo vivo hay muchísimas hormigas. Y como el aceite de coco que lleva en los ingredientes es dulce. Las hormigas se lo quieren comer. Ahora solo lo subí al baño. Por motivos ilustrativos para este video. Como ahora está líquido. Lo voy a sacudir un poquito para que se mezcle. También tomo un poquito con cada dedo. Y lo unto en su lugar. Y por último. A veces. Más no siempre. Me pongo una gotita de aceite de coco. En los labios. Para tenerlos hidratados. Ya les dije que por último era esto. Y no es cierto. Les vacilé. Lo último que hago es quitarme la diadema. Soltarme el cabello. Y volvérmelo a peinar. Ya no a desenredar. Pero a acomodarlo. Y ahora sí. Listo. El maquillaje no se los voy a enseñar ahora. Porque no es parte de mi rutina de todos los días. Va a depender mucho de lo que yo vaya a hacer. Si es que voy a ir a trabajar. O si voy a filmar algún video. Si solo voy a estar en la casa. O voy a ir a hacer ejercicio. La verdad es que no me lo pongo en ese momento. Y esta fue mi rutina de higiene. Matutina. Cero basura. Espero que te haya gustado. Y que hayas pensado algo así como. Ay mira. Si es limpia. No se saltó ningún paso. Órale. Si se puede. Y que te animes a hacer tus propios productos. Los que yo te enseñé anteriormente. Anda a ver los videos de verdad. Que te van a gustar mucho. Y que son recetas muy fáciles. Y también investiga en el buscador de Google o en Google Maps. Pon tienda ecológica. Belleza ecológica. Belleza a granel. O lo que se te ocurra. También le puedes preguntar a tu abuelita. Ella cómo lo hacía. Hay muchas cosas que yo estoy haciendo ahora. Como si fuesen algo muy novedoso. Y me doy cuenta que cuando yo era chiquita. Yo veía a mi abuelita haciendo cosas así. Si este video te gustó. Ponle like. Déjame un comentario bien bonito. Lleno de energía positiva. Y si quisieras ver videos como este. Y otros videos lindos de vida saludable. Suscríbete a mi canal. Te sale aquí un circulito con mi foto. Solo le das click. Y ahí te suscribes. Es completamente gratis. Y activa también la campanita de las notificaciones. Así cada vez que yo subo un video. Te avisan y nunca te los pierden. Te mando un abrazo verde ecológico. Y besos en tu cachete con aceite de coco. Y nos vemos el próximo viernes. Adiós.